¿Quién crae? ¿Vale? De anecdotarismo no estamos mal, ¿eh? Y además a todos les gusta mucho ponerse cuando les entrevistas a alguno, cuando se ponen a imitarle a crae. ¿Tú podrías ahora imitarle a lo de crae, a cantando como crae? A ver, una guitarra, por favor. Yo tuve un gran amor, dentro de un... Y pasé alguna vez tan profunda, pues, pan, número 6, que ahora el buen tiempo me da... Esto es crae, pero mucho mejor tocado. Mira, crae, ha escrito algunos versos conmigo, ¿no? Pero los únicos que me ha escrito dedicado nunca se han publicado, ni siquiera sé cómo eran, pero era muy gracioso. Te decía, cuando lo hablo, cuando hablo de esto con el Sabina, más o menos, todavía se nos empina. Todavía se nos empina. Dicho por unos viejecitos provectos, ¿no? ¿Alguna vez has recurrido a crae para que te solucione algún versos? Pues claro. Más de una, más de dos, más de tres y más de cuatro. Concretamente, cuando hacíamos el programa de Tola, yo hacía una especie de periódico cada semana, que se llamaba Tele Españolito. El estribillo era de crae, Tele Españolito que ve en la tele, de Guarda de Dios, uno de los dos canales a del arte del corazón. Y luego, ahora ya hace 108 años que no, pero antes, cada vez que me atrancaba en un verso lo llamaba y me lo solucionaba así. En mi libro, con buenas letras, donde están prácticamente todas mis letras, si los miras con atención o si alguien los mira con atención, encontrarás que muchas veces dicen, esto es de crae. Yo a crae lo he plagiado absolutamente, toda la vida, como era mi obligación, porque uno debe plagiar a sus maestros. Y si uno es un imbécil, el plagio será un plagio de mierda. Y si uno tiene un mínimo talento, el plagio será otra cosa. A tenor de las letras de Gran, la cantidad de mujeres que han pasado por sus... Letras... Yo no puedo... Que ni el califa de Granada. Yo no puedo hablar de eso, porque Anic es mi prima hermana, ¿entiendes? Y en Canadá se sabe todo. Tú dices aquí una cosa y llega a Canadá, ahora con los nuevos medios de comunicación. Así que no hablaré de eso, pero qué cabrón. Hablaba de las canciones. Oye, él presiona mucho de ser un muy buen jugador de ajedrez. Crae es un tipo que enamora a las mujeres de un modo como rara vez yo he visto. Sabe hablarles en su idioma, se ocupa de ellas de una manera alucinante. Y cantando en el escenario es el cantante más feminista del mundo, en el mejor sentido de la palabra. En el más noble. Las chicas creen que habla por ellas. Lo que quieren decir las chicas, lo que quieren oír las chicas, es lo que canta Crae. Viridia. Viridia. Do, do, re, mi, fa, sol. Viridia. Na en el convento. Viridia. Na en el convento. Hace buñuelos de viento para el Padre Nazarí. Ese es mi Crae. Pero las mejores canciones de Crae son las que vivió en el puerto de Santa María, que no las había habido nunca, y las que hará mañana. Pero lo digo de verdad. Es que Crae, por él no pasan los años ni las canas. Era un viejecito con 35 años y es un joven... La taberna de Platón me la cantó y me se caían lagrimones como sandías. Claro. Maravilloso. Que sepas... Quiero dejarte lo grabado, pues, para tu gusto personal, que sepas que odio eso como la de mi vida, ¿no? Que sepas que ha sido un ratito fantástico, hablando de Crae exactamente en el tono que yo quiero hablar de Crae. Bendito sea eso. Crae. Me debes una...